Saludos para todos los consecuentes amigos del canal YouTube Sintonía Ganadora. Bienvenidos a este nuevo espacio adelantados, cheverísimos y de quilates, la rinconada. Con mucho gusto y mucho agrado, Francisco Martínez y quien tiene el gusto un servidor Antonio Gil, listos para compartir esos adelantados y esas buenas para lo que será el domingo nueve de abril. Sí, once competencias en la rinconada, cuatro pruebas de corte selectivo, tendremos en la cuarta competencia el clásico Manuel Fonseca Arroyal en mil seiscientos metros, esta prueba para yeguas de tres años. En la quinta competencia tendremos el clásico Juan Vicente Tobar en homenaje a esa gran fusta venezolana en mil seiscientos metros, luego tendremos en el cinco y seis, en la novena del programa mil cuatrocientos metros, el clásico Peggy Asqueta, una prueba para yeguas de cuatro y más años y cerramos los clásicos de este fin de semana en la quinta válida décima del programa en mil cuatrocientos metros, el clásico Federico Carmona Pereira, esta interesante competencia que va a marcar la diferencia este fin de semana. Realmente un cinco y seis muy parejo nos espera, estamos como siempre agradecidos con Dios Todopoderoso por la bendición, la posibilidad de compartir con ustedes en esta semana mayor, semana santa, deseándoles mucha reflexión, muchas bendiciones en familia y seguimos adelante buscando siempre ese norte de los buenos dividendos para los que nos siguen, es muy importante su apoyo, recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like a nuestros espacios, compartirlos, dejar sus buenos comentarios, de verdad que estamos muy agradecidos, estamos celebrando aún esa línea chéverísima de mi guerrero, por supuesto también la línea de la previa hípica que pueden visualizar todas las semanas en su cuenta twitter, arroba la previa hípica orientación digital ganadora, respondió gran sabanero, bueno mi gente vamos a entrar en materia y ya está listo mi estimado amigo, colega, Francisco Martínez, el hombre chéverísimo que viene con ese adelantado de lujo para esta semana y esos buenos comentarios, adelante Francisco, un abrazo hermano. Gracias y un cordial saludo a mi hermano y a mi amigo Antonio Gil, el cual conjuntamente con quien les habla Francisco Martínez, el hombre grande del chéverísimo, a partir de esta semana estaremos con ustedes en lo que hemos denominado como los adelantados chéverísimos y de quilates para todos nuestros oyentes, a partir de esta semana ustedes desde muy temprano podrán disfrutar de un par de animales que con seguridad van a estar decidiendo y que ustedes utilizarán como soporte, como base de sustentación, como base para sus combinaciones y sus jugadas. Así que vamos a comenzar estos adelantados chéverísimos, no sin antes agradecerles a todos ustedes la confianza que siempre nos han dado en el segmento de en sintonía ganadora con la previa hípica. En las últimas semanas hemos logrado orientarlos de una manera objetiva, pero sumamente consistente. Hace 15 días atrás con Mind the Gap, que abonó un dividendo superior a los 200 bolívares a ganador, convirtiendo al 5 y 6 en un verdadero tesoro para quienes lo pudieron acertar y la semana pasada con la fija de mi guerrero, el datazo chéverísimo que también abrió los fuegos en el 5 y 6 y puso a ganar a quienes estuvieron pendientes de nuestras transmisiones. Pues bien, en los adelantados chéverísimos y de quilates, aquí les tengo el primer adelantado. Se trata de el caballo Tintorero, en la última válida para el juego del 5 y 6, el número 13 Tintorero con la monta de Francisco Quevedo y la preparación de Fernando Parili Tota. Como ustedes pueden apreciar, la gente del ZM lleva dos ejemplares en esta competencia. El ejemplar Holgorio con la monta del aprendiz Emerson Medina y Tintorero con la monta de Francisco Quevedo. Para muchos el favorito es Holgorio, sin embargo les puedo orientar con este caballo Tintorero que en su última carrera, corriendo en la misma prueba en donde Holgorio llegó a 12 cuerpos, él llegó a 9. Ahora en la evolución natural se ve mucho mejor, hemos notado mucho mejor a este caballo Tintorero número 13 y por eso, saliendo por fuera con la garantía de Francisco Quevedo y en 1200 metros, consideramos que este ejemplar Tintorero número 7 puede jugar como el adelantado chéverísimo de esta semana. Vamos entonces a tener confianza en Tintorero número 13 y a continuar respaldando esta nueva sección, este nuevo segmento llamado los adelantados chéverísimos y de Quilates de la previa hípica. Gracias por su atención, que tengan mucha suerte y los esperamos en la previa hípica en sintonía ganadora con el hermano Antonio Gil y con quien les habla Francisco Martínez. Adelante, hermano Antonio Gil con muchos más adelantados de Quilates en nuestro nuevo programa. Muchas gracias Francisco, allí está como siempre, Francisco Martínez, el hombre chéverísimo, marcando la diferencia. Quiero recordarles que me pueden seguir en mi cuenta Twitter, arroba Antonio Gil guión bajo uno, la asesoría profesional de este servidor, tanto para la rinconada como para Ghost Trimpar, solamente sábados y domingos estoy elaborando, así que muy atentos, no se pierdan esa forma de ganar, de invertir inteligente con este servidor, como también estamos ya activos con la Mayoli Baseball y ese club MLB que marca la diferencia. Por cierto, quiero invitarlos a que de lunes a sábados estén muy pendientes de nuestro espacio en sintonía con la Gran Carpa, donde sin duda brindamos ese gran y breve recorrido por el mejor béisbol del mundo. Vamos con mi adelantado de Quilates para esta semana, sí, en lo que será la octava competencia del programa, distancia 1,100 metros, una prueba parejita, donde aparentemente Sobrador es el más rápido, aunque en esta competencia hay varios ejemplares que tienen velocidad, a pesar de que en sus últimas presentaciones no la han demostrado como debe ser, muy atentos, sin embargo pienso que Sobrador no la tiene tan fácil, ¿no? A pesar de que ya viene más puesto después de la reaparecida, creo que sin duda en los metros decisivos esa información de Quilates debe imponerse, venir con todos los hierros y marcar la diferencia. Para mí el número uno, magnánime, se debe colar con fuerzas en los metros decisivos y en esta distancia de apenas 1,100 metros, magnánime debe salir colocadito y en los metros decisivos colarse con fuerza para vencer. Magnánime es mi adelantado de Quilates para esta semana. Muchas gracias por su atención, recuerden, el día jueves no se pueden perder en sintonía con la previa y pica, por aquí por el canal de YouTube que marca la diferencia, sintonía ganadora, hasta la próxima.